Amiga Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, no me siento celos hasta el propio viento Y es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Y es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! 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 Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en ti ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! 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 ¡Ay, mujer prohibida que has inspirado en ti! ¡El deseo de poseerte! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! ¡Tu boca enredada con la mía! ¡Tu piel con mi piel gozando de placer pero solo en sueño! ¡Ay! ¡Amiga, si supieras! Si accedieras a mi reclamo, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas, te enviciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor Decídete mami ¡Zoom clase! ¿Quién no dice una mentira? Por conservar un amor ¿Quién no inventa una historieta? Por evitar un dolor ¿Quién no se moja los labios? Con otros que sepan a mí Quien no cae ante el deseo Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como extraño nos sentimos Paso a paso detallamos Con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata Y que acepta, que atenaza Tu sentido los vulnera Nos tortura, nos delata Y no saben si es mejor Mientras duerme y le relata Amor, se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el peso De poderme equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo Como empezar de nuevo Después de disgustar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos Descansar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche El nombre llevaban por igual El nombre llevaban por igual Y la misma prisa Cuando solían caminar Y hasta aquí ni la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Otra vez Que la pienso Que la pienso Y no podría decirme otra cosa Si la veo Que no soy yo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo Y la causa De mi fracaso Y no podría decirme otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento Y no podría decirme otra cosa Si la veo Que lo siento Y no podría decirme otra cosa No me niegues la vida Que yo quiero ser feliz Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras No me huyas No te burles No me engañes Una sorpresa Puedo darte Sin querer Por más que mi costumbre Me hacía perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Que fui engañe Que fui engañada Y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué Y no supe por qué Y solo me engañe la peli Y nunca imaginé Cielo me quede Cielo me quede Y no supe por qué Y yo digo que no Cuando duermas Cuando duermas No me fingas En tus sueños No me cambies Dame la ternura De tu corazón Y yo digo que no No, no como ayer Y yo digo que no No, no como ayer Que fui engañada Que fui engañada Y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué Te tomé Y solo me encenaste la peli Y nunca imaginé Que iriste me quede No, 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 no Y hagas mi herida Y hagas mi herida Toma, toma y dame Que suertidas Dame un poco, un poco De cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas Y hagas mi herida Toma, toma y dame Que suertidas Dame un poco, un poco De cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo Hasta la luz Y no, 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 no De cariño Música No hagas, no hagas y hagas mis heridas, toma, toma y dame que no es vida, dame un poco, un poco de cariño, mira preciso el anillo y las llaves del castillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 amiento cerca. Gracias. 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 Ausente las palabras, mi cuerpo vibró, cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, tus labios de ser, así como se fue. Así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá, hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, a hacerme una verdad. Así como se fue, así venderá, en alas de dicha, que el viento traerá, hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, a hacerme una verdad. Quiero que tú me lleves, quiero que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, siempre. Sé que sigo haciendo primero, único y verdadero, siempre, siempre. Y es que nunca me lleves, nunca me lleves, siempre. No descansaré, no desmayaré, no desmayaré, hasta que no hay para verte, la, 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 mi amor. Que frío No creía que doliera tanto por error perderte No pensé que tú me fueras a partir el corazón No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto Nada es tierno, todo bueno cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo y hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Sentirás conmigo, ven a ver, amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Esas noches son muy frías Y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza Mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte Y lamento haya llorado Yo también pagué con creces He aprendido la lección Si volvieras a mí Sentirás conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti Ti, 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 ti Vaya papuchi Volvieras a mí Si volvieras No creía que doliera tanto Por error perderte Te estoy pagando la condena Si volvieras a mí Si volvieras Y no pensé que esto fuera Para partirme el corazón Como lo mandé hoy Otra vez Yeah, yeah Cuchi, 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 cuchi Un grinchas Explosión salsera Que me acompañe aquí Si volvieras a mí Si volvieras Déjame decirte cosas Que no pude decir Déjame decirte Que tú eres mi amor así Si volvieras a mí Si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras Si volvieras a mí Y si volvieras a mí Si volvieras Todo me haría feliz Si volvieras a mí Estoy esperando Si volvieras Por ti Si volvieras a mí Sentirás conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto Espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso Espera solo para ti Para ti Ti, 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 ti Vuelve ¿Quién no dice una mentira? Por conservar Un amor ¿Quién no inventa una historieta? Por evitar un dolor ¿Quién no cae ante el deseo? Con otros que sepan a mí ¿Quién no cae ante el deseo? Y terminar siendo intiel Recordar todo en silencio Como extraño nos sentimos Paso a paso nos dañemos Concibimos con paramos Pensando en aquel amor Y que acepta que amenaza Con sentido nos libera Con las torturas de la paz ¿Quién no sabe si es mejor? Mientras duerme la renata Se pareció tanto a ti Que no pude aguantar En mi cuerpo el deseo Que la pude llamar Sentí la necesidad De tener que no ir Sentí miedo y sentí al beso De poderme equivocar Como llegar a esa primera de mi viaje Como empezar de nuevo Después de mi estar En lanzar las caricias Cuando no pensaba O sentir la ventaja Antes de hacer esta canción Como si la noche andaba un poco más Enreda por aquí Como si la noche andaba un poco más Sin presa Cuando no iría Se cerraba un poco más Antes de vivir Como si el niño andaba un poco más Antes de hacer Se cerraba un poco más Y la misma brisa Cuando sonrisa Cuando sonrisa Y no podía decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Que no siento Que no podría decirle otra cosa Si la veo Y sigue viviendo en mí Quisiera serte feliz Y no puedo Que no podría decirle otra cosa Si la veo Que no soy yo Que no soy yo Que no soy yo Que no soy yo Que no estoy viviendo en este casco Por eso no tímile cantar Es mi fracasión Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento Arriba la mano Chiglayo Chiglayo Lo sé No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y que viva Colombia, Colombia. Gracias. Y que viva Colombia. Gracias. 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 Más de caña ¿Para qué más? Yo soy mejor Con los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión Gracias mi amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no, no Que no lastimen tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo fui contigo Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que me da decirte En el corazón Y que más puedo yo Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás ahora nadie es igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi dueño en el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decirte Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás ahora nadie es igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás ahora nadie es igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi dueño en el amor Que jamás ahora nadie es igual que tú Que me dé tanto amor como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás ahora nadie es igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor Yo no te he podido conseguir Ay colombiana Ay colombiana Ay colombiana ¿Cómo te he podido conseguir? Amor Si supieras que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo Y ya tú tienes navidad Ay colombiana Ay colombiana, colombiana como te quiero Ay igual que tú, igual que tú Si tu cariño yo me desespero Ay igual que tú, igual que tú Si no estás conmigo, te juro que me muero Ay igual que tú, igual que tú José Fernando Yo he podido conseguir Ay colombiana Ay colombiana No he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que dejeses a mi lado Y necesito sentir tu calor Otra vez Con el lobo Y su cajeta Yo no puedo vivir sin ella No digo es que tú, no digo es que tú, no digo es que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme a no tenerte No puedo vivir sin ella Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Tú, yo no te prometí Tú, yo no te prometí Nunca te prometí Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo que he vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Amor Yo no te prometí Nunca te prometí L.V. Pero sí la aventura De amarte y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí Eternidad Pero que si volvía Sería amor de verdad Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Tú me haces falta Y las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Y las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Tengo amores Y ya contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Por el recuerdo Por el recuerdo De lo vivido Y esa nostalgia Y esa nostalgia Es la que me hace Mami Volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y si porque me haces falta Me haces falta Regresar Y esta vez Por tiempo Interfinido El finido Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Es que sin ti Las noches son un fantasma Sí, son un castigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y en mi pensamiento Siempre estás tú Solo tú Solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Sí Tú me haces falta Tengo amores Que sean contigo Tú me haces tanta falta Por el amor Ya no sé lo que decir Sobrarás palabras Y grita mi ser Eso es el amor Que está dentro de mí Está ciega mi amiga Y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Que te amore Silencio cada anochecer No ves que de rovilla Estoy diciéndote Tú ves en mi mejilla Dejala mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Que voy a decir Y me haces la verdad Amiga Más de tu corazón Si estoy cerca de ti Lo siento Y él sabe que yo a ti No te ponía a mentir Es que tú me entiendes Que te estoy amando Y te amo Se te sentó Me hace daño Me duele tu beso Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Y mi vida a mí Solo me la ocurre en pleno Y esa diferencia A mí me va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amante La ilusión Que tienes que sentir Que te amé Tú te amas Con tu amor Con tu amor Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Que te amore el silencio Cada anochecer No ves que de rodilla Estoy diciéndote Tú eres mi mejilla Me gana mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Resiento Que voy a decir Y me voy a decir La verdad Amiga Ándate el corazón Que estoy cerca de ti No miento Bien sabes que yo a ti No te podría mentir Y que tú no entiendes Que te estoy amando Que te amo Siempre que tanto Que hace daño Me duele tu beso Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Quiero ser tu hueco Quiero ser Tu amante La ilusión Que tienes que sentir Y que te amé Tú te amas Con tu amor En toda parte Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor amiga Porque tú eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a desplaudar Y no me vas a desplaudar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Oye Yo te quiero amar No te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quédate Quédate Al lado mío Que te voy a conquistar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Oye Y si la cosa se pone buena Un besito Yo te quiero dar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quédate Quédate Oye Peruana Que te quiero brindar Otra vez Otra vez Hey Hey Cuchi 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 Compa Mú Y son ¿Qué tal? Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Tú no entiendes Que te estoy amando Que te amo Se crece Y tanto Me hace daño Te pido que te quedes Un poquito más Oye No te pongas difícil Que no te voy a pellicar Conmigo Te pido que te quedes Un poquito más Yo te juro Por mi madre Peruana Que no te voy a dejar Jamás Conmigo Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Mucha mujer Están pasando por mi vida Y vino la Peruana Y me vino a conquistar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más ¡Gracias! 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 Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Lo que a ti se te olvidó Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Quieras de tratarme así, de esa manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme, mamita linda, a otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda sí que yo te quiera Quieras de tratarme así, de esa manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Y de eso voy a escuchar vecina Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera Quieras de tratarme así, de esa manera Otro cariño que interpuso en mi camino Alguien que me sabe tal Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda sí que yo te quiera Quieras de tratarme así, de esa manera Y esto es para que sepas, Cristina Que jamás en tu vida Te vas a tratar De esta corba ¡Lleva! Pero que risa me da ¡Lleva! 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 Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda sí que yo te quiera Quieras de tratarme así, de esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder mamá Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda sí que yo te quiera Quieras de tratarme así, de esa manera Quieras de tratarme así, de esa manera Pero está en el lado mío, que Dios me escuche para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, para no llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, para no pensar, pero encima que donde quiero estar presente, a nuestro amigo a superar y perderte, oh. Quisiera ganar el tiempo, se me escapó y no dije, te arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide, lo he vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, para no llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, para no pensar, pero encima que donde quiero estar presente, a nuestro amigo a superar. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, para no pensar, pero encima que donde quiero estar presente, a nuestro amigo a superar. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, para no pensar, pero encima que donde quiero estar presente, a nuestro amigo a superar. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, a nuestro amigo a superar. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, a nuestro amigo a superar. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, a nuestro amigo a superar. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, gritando para esta silla, gritando para esta silla. Vivo en un mundo de mentiras, gritando para esta silla, para no pensar, pero encima que donde quiero estar presente, a nuestro amigo a superar. Desnudas de querer Confrén de mi vida Ya, ya, ya Que le canta conmigo Yo no sé Quizás la culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás la culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnudas de querer El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudas de querer Que estás cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco Asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La comedia terminó Tanta gente en la mascarra Que tanto yo querría Desnudas de mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudas de mujer Que estás cifrando todo Que estás palindecido Y un poco Asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda ¿Qué, qué, qué? Y ya se fue Desnudas de mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudas de mujer Así te quiero ver Mamita, tú no me ves Que yo estoy gritando Cada vez que yo te miro Desnudas de mujer Así te quiero ver Ay, desnudas de, desnudas de mujer Porque a ti yo te quiero ver Desnudas de mujer Que así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Miró que rico, mami Te busqué Te busqué Y te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnudate mujer Ya sí te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnudate mujer Ya sí te quiero ver Ya, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy felidecido Y toda mía Tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Ah, ah, y Y positivo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir Pero muy poco dar Lo mío fue romper Aquel esquema Darme un sitio Como compañera Dime ahora ¿Qué buscaste ya? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora Dime ahora ¿Qué buscaste ya? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a ti Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo vacío Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora es la mejor Y vuelve el coro Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Otra vez ¡Ajá! ¡Vaya! Y dice Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Para estar conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Para estar conmigo Por eso ella está contigo Aprendió a quererte a mí Y es así ¡Vaya! 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 Un tormenta, viene la calma. No quiero pensar en ti, ni en el sofá, tu más cariño. Viva la piedra, te quiero conmigo, yo no me rindo, cabe esa duda. Viva el consejo, el amor inmediato, vamos a seguir. Debe para ti, te traigo, no vas a seguir. Debe para ti, te traigo, no vas a seguir. Debe para ti, te traigo, no vas a seguir. Debe para ti, te traigo, no vas a seguir. Y voy perdiendo mi boca a las calles, sin el contigo, no vas a seguir. Y me siento que ya nunca más nos verá. Y me siento que ya nunca más nos verá. ¡La bulla para más! Era la tercera vez que no entiendes la venida. La partida me pongo, yo no soy ya de venida. Yo me caí que el amor no va, solo me quedas a por a nada. Y me conservo el amor inmediato, vamos a seguir. Ahora que le dé cante conmigo. ¡Gracias, Panamá! 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 Música 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 Música